¿Cómo estáis? Yo estoy feliz de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, hoy os voy a regalar un ejercicio basado en coaching que seguro os puede ayudar. Pero antes me vais a permitir daros las gracias porque ayer cuando anuncié en un vídeo que me estoy recuperando de la infección del coronavirus, pues es que estoy sorprendido porque en unas horas más de 2.000 visualizaciones y cientos de mensajes de ánimo y de fuerza. Así que solo me queda deciros que sois maravillosos. ¿Cómo no voy a haceros vídeos y hacer esfuerzo? Aunque ahora ya estoy a ratitos en la cama, esta es mi cama, pero quería hacer el esfuerzo dado que me encuentro mejor, aunque a ratitos necesito descansar, quería hacer el esfuerzo y regalaros este vídeo porque os lo merecéis. Bueno, muchos mensajes que he recibido en este tiempo, que los he ido leyendo poco a poco, pues me habéis dicho que estáis muy mal, porque claro, con el confinamiento no podéis trabajar, muchos tenéis miedo de perder vuestros trabajos, ya no volver a vuestros trabajos, y muchos me decís que estáis como, pues eso, descontrolados en vuestras vidas, que no sabéis qué vais a hacer. Pues este es un buen momento para hacer un DAFO. ¿Qué es un DAFO? Pues un DAFO es un mapa, un mapa que os explico qué es y cómo se hace, pasado, es una de las técnicas que más se utilizan en coaching, junto con la rueda de la vida, y el DAFO es una herramienta poderosa para centrarnos y ver dónde estamos y dónde podemos ir. El DAFO se empezó a hacer en grupos de empresas. Las empresas en Estados Unidos y en Alemania utilizaban los mapas DAFO para saber cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas y cómo podían trabajar con ellas. Pero el DAFO se puede extrapolar a la vida personal de cada uno y es lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que necesito es que saques tu máxima humildad tanto para bien como para mal, porque si no, no vas a poder hacer bien este ejercicio. Si lo haces bien, podrás hacer cosas grandes en tu vida. De hecho, los grandes emprendedores, las personas que han hecho grandes inventos o grandes obras de teatro o grandes libros o grandes cosas, lo hicieron empezando con un DAFO. Sí, las grandes cosas pueden empezar aquí. De hecho, mis proyectos, mis libros, muchos de mis cursos han nacido en el DAFO. Entonces, el DAFO, bien utilizado, puede cambiar tu vida. Así que, atento a este vídeo, por favor. Bien, lo primero, las siglas DAFO, la D es de debilidades, la A de amenazas, la F de fortalezas y la O de oportunidades. ¿Ok? Tienes que coger una libreta, como ves, ¿vale? Y tienes que hacer cuatro cuadros y en el cuadro de arriba pones en D debilidades, pones en otro cuadro amenazas, en el otro fortalezas y en el otro oportunidades. ¿Vale? Muy bien. Empezamos con debilidades. Tienes que hacer una lista. Yo he hecho este cuadro, pero puedes ser más grande o lo puedes hacer en una cartulina. Las grandes empresas lo hacen en cartulinas que van desde la pared de arriba hasta abajo porque lo llenan de cientos de cosas. Tienes que empezar siendo humilde. ¿Cuáles son tus debilidades? Es decir, ¿cuáles son como persona, como trabajador, como pareja, como padre? Ponte en todos los campos. En todos. Si quieres hacerlo bien, te tienes que poner en todos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las debilidades? ¿En qué eres débil? ¿Enseguida pierdes la paciencia? Pierdo la paciencia. ¿Enseguida sientes que te agobias? ¿No eres capaz de tener más paciencia contigo mismo? Tienes que poner tus debilidades, las que afloran a flor de piel en ti a nivel profesional. Si es que lo quieres hacer solo a nivel profesional, estupendo. Pues entonces, a nivel profesional, ¿cuáles son tus debilidades como profesional? ¿Quieres llevarlo a tu terreno o en general, en todos los trabajos que has hecho? Como tú quieras. Pero tienes que poner una lista del uno a... todo lo que puedas, de todas las debilidades que hay en ti. Así, poca paciencia, poca imaginación, irritable, tímido, qué sé yo. Tienes que poner una lista de todas las debilidades. Al lado de las debilidades están las amenazas. A cada debilidad tienes que poner una flecha y decir qué amenaza reporta esa debilidad. Por ejemplo, soy irritable. Soy irritable. ¿Amenaza? ¿En qué trabajas? Con el público. ¿Amenaza? Pues que voy a perder clientes. Porque cuando viene un cliente enseguida, me irrito y pierdo el cliente. Por tanto, si trabajas con el cliente y eres irritable, o tienes que trabajar con un psicólogo tu irritabilidad, o tienes que dedicarte a otro campo donde tu irritabilidad no salga a la luz. Hay gente que no vale para estar con los clientes, pero detrás de los clientes son muy buenos. Es decir, lo primero que tienes que reconocer es en qué eres malo y qué amenaza tiene eso para tu puesto de trabajo o tu proyecto. ¿Ok? Si eres honesto, saldrá todo. Pero, cuidado, que todo no es malo. Es decir, todos tenemos partes malas que hacen que no salgan nuestros trabajos o nuestros proyectos, pero vamos a la parte de abajo que son las fortalezas. ¿En qué eres fuerte? ¿En qué eres bueno? Bueno, igualmente, una lista de cualidades que tú tienes y que otros no tienen. Pues yo soy muy buen comunicativo, soy muy bueno cerrando ventas, soy muy bueno haciendo llamadas de telemarketing, ¿qué sé yo? ¿Vale? Y haces una lista de tus fortalezas, de todo lo que tú eres bueno. Y al lado, haces una flecha a cada fortaleza y la llevas al cuadro de oportunidad. Soy muy bueno haciendo llamadas. Pues, oportunidades, busca qué oportunidades puedes buscar, ¿vale? para crear empresas en las que tengas empresas o la que tú te ofrezcas a empresas para ello. Es decir, lo que se trata es de que hagas un mapa realista de lo bueno y malo de ti para, en el momento que estás, saber para dónde tirar. Porque el peor problema, decía un maestro, uno de mis maestros, es no saber qué problema tienes. Si sabes cuáles son tus partes malas y tus partes buenas, puedes en el mundo del trabajo triunfar. Hay gente que aún teniendo sus partes malas, las utilizan de forma negativa y espantan a la clientela o los trabajadores están siempre enfadados o inquietos con ellos, por eso, porque no saben trabajar sus debilidades ni sus fortalezas. Es decir, si uno es bueno en estar a solas llamando por teléfono y no tiene la cualidad de estar en grupo, ¿por qué le pones en grupo? Solo va a estar siempre irritado e irritando al grupo. ¿Vale? Entonces se trata de que este DAFO te ponga en situación cuáles son tus debilidades y, por tanto, las amenazas de esas debilidades, cuáles son tus fortalezas, tus puntos fuertes y qué oportunidades puedes sacar de esas fortalezas. Aunque te parezca el DAFO una cosa infantil, repito e insisto que el DAFO ha sido el principio de grandes proyectos que tú conoces hoy en el mundo entero. Da igual que llames Amazon, Microsoft o como tú quieras. Todos empezaron viendo en qué era bueno uno y en qué era malo el otro. No, tú eres malo en esto. Tú no vas a coger el teléfono, que nos vas a espantar cuando empezaron Microsoft ahí en una lonja, en un garaje. No, pues es que tú eres muy bueno soldando los microchips. Tú vas a soldar microchips, pero tú con los clientes no que los espantas. Yo hago de comercial. En grupo los DAFO también son necesarios para saber las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas del grupo. Pero si lo haces a nivel individual, pues te va a valer ahora, en este momento del coronavirus, de confusión, qué puedes hacer con tu vida y con tus cualidades. Si sabes de verdad qué debilidades tienes, no busques por ahí. Si tu debilidad es que te irritas fácilmente o que eres muy tímido, pues no vas a buscar un trabajo donde tengas que estar cara al público. Reconoce tus debilidades porque si no te vas a frustrar. Y lo mejor en el mundo del trabajo es reconocer para qué uno no vale. Yo sé para qué cosas no valdría. De hecho, hasta hice una vez una lista de las cosas que no encajarían. Una cosa es que te guste. A mí me gustaría ser bailarín, por ejemplo, pero tengo unas piernas así de gordas y unos pies cuadrados. Pues no voy a poder ser bailarín de ballet, pero a lo mejor puedo ser, yo qué sé, corredor o levantador de piedra, es un deporte vasco, qué sé yo, ¿vale? Es decir, uno no se tiene que cerrar en decir tengo que hacer eso y tengo que hacer eso y tengo que hacer eso porque sí. Cuando uno se cierra en banda es cuando aparece la famosa frase es que tengo mala suerte. La mala suerte no existe. Esa es una creencia de los débiles. Esa es una frase de los que no quieren luchar. La buena o mala suerte te la creas tú. Y el DAFO es una forma de ayudarte a sacar lo mejor de ti, reconocer qué no puedes hacer porque no vales, pero también reconocer qué fortalezas tienes y por tanto qué oportunidades puedes sacar. Te animo a que hagas tu DAFO regularmente. El DAFO en las empresas grandes lo suelen hacer semanalmente, en otras mensualmente. es decir, si te cuesta encontrar trabajo o crear un proyecto tienes que ver en qué de estas partes está el problema y cuando sepas cuál es el problema, cuál es tu fortaleza, cuál es tu oportunidad, verás como de una manera u otra vas a ir tocando aquí, tocando allá hasta que consigas eso que realmente quieres. Y te puedo decir que yo he conseguido cosas que hace 20 años en mi mente decía imposible. Yo, por ejemplo, era incapaz de leer un libro y menos de escribirlo. Hoy tengo más de 40 libros escritos, decenas de cursos y muchas más cosas que he hecho porque sabía que tenía esa fortaleza ahí. Esa fortaleza estaba ahí, la de escribir libros. Por tanto, solo tuve que verla y proyectarla, trabajar en ella. Si tienes una fortaleza, lo que tienes que hacer es trabajar en ella. ¿Tienes la fortaleza de pintar cuadros? Es que nunca he pintado un cuadro, pero tienes esa capacidad de expresar. Bueno, pues tienes que empezar a dar clases de pintura y te costará menos porque tienes esa fortaleza. Hay gente que de una forma innata se pone a tocar el instrumento y lo toca en unas pocas horas. Otras se tiran años y no son capaces de sacar un sonido. Pues eso es lo que tienes que averiguar con el mapa DAFO. Espero que me mandéis mensajes y me digáis qué tal os ha ido con el DAFO y qué proyectos tenéis. albertolajas.com Muchísimas gracias. Ser felices. Bendiciones. 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 Amén.